Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Una observación preliminar del periodo de COVID ha sido la desigualdad en el acceso a una atención médica adecuada entre países ricos y los de menos recursos y la diferencia dentro de las poblaciones de esas naciones mismas. Un estudio reciente señala que mientras la brecha entre los países ricos y pobres se va cerrando lentamente, pero se va cerrando, lo contrario sucede en la brecha interna de cada una de esas naciones. Desde Washington, D.C., tenemos como invitada a Rebeca Entralgo. Ella es directora y gerente editora de Inequality.org y de la carta informativa del Instituto de Estudios de Políticas que se dedica a analizar temas de desigualdad. Rebeca, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Rebeca Entralgo es la editora gerente del sitio web y el boletín informativo Inequality.org del Institute for Policy Studies. Anteriormente cubrió inmigración, política laboral y tributaria como reportera en thinkprogress.org y luego dirigió la estrategia de comunicación y medios en una organización nacional de derechos de los inmigrantes. Bueno, Rebeca, cuéntanos los temas principales que están en la agenda de Inequality.org. ¿Cuánto tiempo llevan estudiando la desigualdad de ingresos y cómo se financian? Al presente, soy la gerente y editora de Inequality.org y hemos estado rastreando temas de noticias relacionadas con la desigualdad durante aproximadamente dos décadas, pero soy relativamente nueva en la desigualdad. Comencé a principios del año, hicimos un proyecto del Instituto de Estudios de Políticas, que es un grupo de expertos de varios temas más antiguos de los Estados Unidos, con sede en Washington, D.C. Y nuestro sitio tiene como objetivo proporcionar información y comentarios para los lectores sobre todas las cosas relacionadas con desigualdad para educadores y periodistas. Y algunos de los temas que se cubrirán en Inequality.org en lo que respecta a la desigualdad son cosas como la desigualdad global, la desigualdad de ingresos, la brecha de género, la distribución de ingresos, la concentración de la riqueza, el trabajo y el medio ambiente. Muchos temas relacionados con inequidad y publicamos el trabajo de nuestro personal, pero también de algunos investigadores y colaboradores. Gracias. La desigualdad de ingresos es la brecha entre las personas más ricas de una economía y las más pobres. Los ingresos incluyen salarios, ganancias por inversiones, alquiler y ventas de bienes raíces. ¿No es este un problema perpetuo de miles de años de la historia humana? Lo es y no lo es. Quiero decir, la brecha de ingresos no siempre ha sido tan grande como lo es hoy. Ya sabes, ha estado en lo más alto de las desigualdades de ingresos que habrían ocurrido y lo que se llamó la Edad Dorada a principios de 1900. Pero gracias a mucha presión de los movimientos sociales que realmente lucharon con éxito para nivelar la cima a través de impuestos justos y subir de nivel a través de una mayor sindicalización y otras reformas, realmente pudimos alcanzar un nivel de equidad en décadas pasadas que no estamos enfrentando en este momento. Entonces, por ejemplo, la tasa impositiva máxima en los Estados Unidos en un momento solía ser de aproximadamente 90% en los años 50 y ahora está alrededor de la tasa de 30% para el impuesto más alto. Así que eso realmente tiene un impacto en la desigualdad. A principios de la década de 1970, los niveles de control de desigualdad comienzan a erosionarse. Y ya sabes, empezamos a ver este regreso a niveles extremos de desigualdad. Y la relación entre los niveles más altos son de la décima parte del 1% y el 90% inferior. En cierto modo, revertido a la Edad Dorada son los niveles de desigualdad a principios de los 1900 hasta la época de crisis financiera de los 2000. Y ahora las disparidades de ingresos son tan pronunciadas que en este momento el porcentaje superior ahora promedia más de nueve veces más ingresos que el 90% inferior y promedia más de 39 veces más ingresos que el 90% inferior. Pero sí, esas brechas palidecen en comparación con la división entre el 10% superior y todos los demás. Y el nivel de los estadounidenses en el nivel más alto o con más de 196 veces más que el ingreso promedio de los más bajos, 90%. Así que eso aumenta las brechas de ingresos que estamos viendo en este momento. Pero como dije antes, la desigualdad de ingresos siempre ha existido y la igualdad en general siempre ha existido. Pero los niveles que estamos viendo ahora son muy similares, sino mayores que en los niveles de, ya sabes, principios de los 1900. Gracias. ¿Cómo se ha expresado la desigualdad de ingresos durante la crisis del coronavirus entre naciones y dentro de las poblaciones de los países en general? Realmente creo que la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado todas las desigualdades preexistentes en todos los países. La gente común se volvió vulnerable a los golpes duales, tanto de la salud pública actual como de las crisis económicas. Y mientras tanto, tenemos este tipo de respuestas políticas fallidas a la pandemia que han contribuido a una mayor ampliación de la división económico-racial y de género de larga data. Más de 2 millones de personas murieron a causa de la pandemia y cientos de millones de personas se ven forzadas a la pobreza. Y mientras tanto, las personas más ricas, las personas y las empresas están prosperando realmente. Las fortunas multimillonarias ya han regresado a sus máximos previos a la pandemia en solo nueve meses. Pero ya sabes, las personas más pobres del mundo tardarán décadas en recuperarse de lo que se define como un año perdido para las personas. Y creo que es muy interesante que tantos políticos y personas en el poder durante mucho tiempo estén anunciando a muchos de nuestros trabajadores de primera línea llamándolos esenciales, pero sin proporcionarles realmente algún oficio que le darías a alguien que consideras esencial. No reciben atención médica, no reciben tiempo libre remunerado y eso realmente tiene un impacto en la cantidad de muertes que has visto. La mayoría de las personas que murieron a causa de la pandemia de la COVID-19 tenían trabajos de bajos salarios y la pandemia exacerbó cosas como la pobreza. Se podría decir, por un ejemplo muy cercano a mí, mi madre trabaja en el consultorio de un médico, trabaja allí con un salario bastante bajo y se vio obligada a ser hospitalizada durante la pandemia por la COVID-19, pero su trabajo en los Estados Unidos no hay días libres con remuneración. No se le permite tomarse un tiempo libre por enfermedad y luego recibir un pago de eso por permiso de enfermedad. Así que esa es solo una de las formas en las que sabes lo que es la igualdad mostrada a través de la pandemia y de alguna manera se destacó y hay un millón de otros ejemplos, pero ya sabes, creo que en general cada desigualdad que existía antes de la pandemia se agravó más después y durante. Rebeca, las desigualdades de ingresos nacionales y mundiales se está convirtiendo, como se ha indicado, en un problema creciente que debe abordarse. ¿Cuáles son las principales causas a nivel mundial de esta desigualdad? Sí, creo que una de las formas en que se ven las desigualdades en acciones en términos de riqueza, que en realidad no se graba al mismo nivel que los ingresos, por ejemplo, entonces la cantidad de dinero que gana en su trabajo es su ingreso, pero las personas más ricas en realidad tienen una gran cantidad de riqueza que está comprometida a fundaciones y está oculta de muchas maneras. Y entonces ves disparidades de riqueza. ¿Quién puede comprar una casa? ¿Quién puede comprar autos? Etcétera. Ese tipo de cosas es uno de los principales indicadores que ves de desigualdad. Y una de las formas que se desarrolla es al menos en el último par de años y se ve quién se ha beneficiado de esta catástrofe global, ya que personas de todo el mundo han estado sufriendo los impactos económicos y de salud de la pandemia. Como dije antes, de que los multimillonarios hayan visto crecer sus fortunas, analizamos datos de Forbes, de algunas de las personas más ricas de todo el mundo. Los 20 multimillonarios más ricos del mundo tienen una riqueza combinada de 1.8 trillones de dólares. En comparación, el PIB de España en 2019 fue de 1.3 billones. Entonces, estos multimillonarios globales tienen más riqueza que todo el país de España. Y eso fue durante la pandemia. Por el contrario, ya saben, los trabajadores globales, la cantidad de dinero que ganan los trabajadores en todo el mundo se redujo en 3.7 billones de dólares. Así que esos son el tipo de impulsores de la desigualdad que estamos viendo. Estas concentraciones masivas de riqueza que realmente nos muestran que durante los tiempos de la pandemia, durante los tiempos de crisis, los trabajadores están realmente luchando para llegar a fin de mes y luego a la cima de estas concentraciones masivas de riqueza que realmente están prosperando a nivel mundial. En Estados Unidos, la desigualdad ha crecido gracias a la subcontratación de terceros y la sustitución de trabajadores por tecnología por parte de muchas empresas. Una de las soluciones para reducir la brecha ha sido la formación para el empleo y la inversión en educación. ¿Por qué esta estrategia no ha tenido éxito? Nuestro enfoque de desigualdad hasta ahora se ha centrado realmente en reducir la pobreza en el fondo a través de las cosas que acaba de mencionar. Invertir en empleos, invertir en educación, pero eso por sí solo no hará lo suficiente para abordar la desigualdad. Realmente también tienes que abordar el extremo superior de la desigualdad. No se puede lograr la verdadera equidad y la verdadera calidad sin asegurarte de que las personas en la cima están pagando su parte justa. Y el tipo de financiamiento, cosas como la reinversión del trabajo en educación, esas son formas en las que realmente podemos alcanzar la verdadera equidad y solo tratar de abordar la pobreza y otros problemas de la base sin dejar toda esta riqueza en el extremo superior sin control. No va a alcanzar la verdadera equidad y es por eso que hay muchas propuestas como el impuesto a la riqueza global, por ejemplo, que proporcionaría una solución para abordar esas desigualdades de alto nivel que en última instancia elevarían a todos y proporcionarían una sociedad mejor y más equitativa para todos. La brecha entre naciones se está cerrando lentamente. Los ingresos de los mercados emergentes están aumentando. Países como China, Brasil e India son cada vez más competitivos en el mercado global. Su fuerza laboral se está volviendo más calificada. Sin embargo, la disparidad de ingresos internamente en esos países también está aumentando. China tiene una brecha entre ricos y pobres tan amplia o más amplia que la de los Estados Unidos. ¿Por qué? Creo que hay un par de factores diferentes que explican por qué este es el caso, pero en general creo que estamos viendo en el escenario global esta necesidad de ganar el siglo. ¿Quién va a hacerlo? Vencer a los siglos y ¿quién va a ganar el siglo? El presidente Joe Biden mencionó esto en uno de sus discursos al Congreso, pero sabes que al final no dan medallas al final del año o el fin del siglo. Y muchas veces ves a estos países compitiendo a nivel global y realmente da como resultado una situación en la que estamos viendo el extremo superior, estas cantidades exorbitantes de crecimiento y acumulación de riqueza. Y mientras tanto, los trabajadores en realidad están proporcionando los medios para que estos individuos y estas corporaciones realicen estas concentraciones masivas de riqueza que están quedando en el camino. Y creo que es una especie de burbuja que va a estallar eventualmente. Pero estamos viendo la necesidad de terminar con esta actitud de escasez para abordar, ya sabes, quién va a ganar la economía global cuando realmente debería estar en fomentar la nación del internacionalismo y trabajar juntos en todos estos países. Tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov diagonal COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Somos fuertes, somos resilientes y superaremos esto juntos. Pero son tiempos estresantes y es importante practicar también un buen cuidado personal. Es normal sentirse abrumado. Sin embargo, hay esperanza. Comuníquese con alguien, conéctese con sus amigos, manténgase en contacto con su comunidad y sepa que no está solo. Obtenga más información en wearebroadcasters.com barra hope. Gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a dos de nuestras estaciones en Estados Unidos, Access Nashua en New Hampshire y WRCTV, Canal 18 en White Rose, Pennsylvania. Y también damos la bienvenida a BRIC TV, una de las estaciones independientes más reconocidas en el país. Ellos tienen sus estudios principales en Brooklyn, New York. Bienvenidos a la familia del ADN de las noticias. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos a Washington, D.C. para continuar nuestra conversación con Rebeca Entralgo, vocera de Inequality.org. Bueno, resulta que no hay escasez de mano de obra, solo una escasez de personas que no trabajarán por los salarios de hambre. Especialmente durante una pandemia, muchos trabajadores que se han visto afectados por las dificultades están reevaluando su futuro en la fuerza laboral. Y muchos empleadores acá en Estados Unidos están preocupados que no haya muchos trabajadores dispuestos a ocupar puestos vacantes. ¿Qué crees que está sucediendo? Explícalo a nuestra audiencia global, por favor. Bien, como mencioné antes, existe este tipo de, al comienzo de la pandemia, hubo una gran campaña sobre trabajadores esenciales y trabajadores de primera línea, personas que tienen que trabajar todos los días en medio de una pandemia para brindarnos servicios esenciales. Pero luego, un par de meses después, mientras el mundo y Estados Unidos comenzaban a recuperarse de la pandemia, comenzamos a ver que la tasa de desempleo de la cantidad de personas que están sin trabajo no estaba en realidad descendiendo. La gente no estaba siendo contratada en los puestos de trabajo. Muchos restaurantes, empresas de comida rápida, muchos trabajos con salarios bajos en hospitales, por ejemplo, realmente tenían problemas para contratar gente. Y los informes iniciales donde esa gente estaba preocupada por la escasez de trabajadores, había mucha gente que decía que la gente simplemente no quiere trabajar más, que la gente es floja, que la gente se acostumbró demasiado a recibir cheques de desempleo, ¿verdad? Así que eso fue un extra de 300 dólares a la semana que los trabajadores del gobierno de Estados Unidos dio a aquellos que fueron despedidos de sus trabajos durante la pandemia. Entonces, muchos dueños de negocios decían, bueno, en lugar de volver al trabajo, estas personas disfrutan de un cheque adicional del gobierno en lugar de trabajar para nosotros. Y por lo tanto, tenemos una gran escasez de trabajadores. Y hay un par de informes como de McDonald's que tienen carteles en la ventana que dicen, nadie quiere volver a trabajar, tenemos una escasez de trabajadores, etcétera. Pero en lugar de pensar en por qué la gente está inmediatamente regresando a sus trabajos, trabajando de 8 a 10 horas al día, más de 40 horas a la semana, por menos de 10 dólares la hora. Y en algunos estados culparon de inmediato, como dije, a los programas que brindarían alivio a las personas que estaban sin trabajo. Pero creo que realmente está forzando un ajuste de cuentas, al menos en el área de negocios en los Estados Unidos. Realmente pensar, está bien, ¿por qué la gente no se apresura a regresar a estos trabajos? ¿Es porque te pagan salarios de pobreza? ¿Es porque es imposible vivir en los Estados Unidos con salarios tan bajos? Y como resultado, los conservadores en el Congreso de los Estados Unidos han luchado para recortar esos cheques de desempleo, para acabar con ellos, para obligar a la gente a volver a trabajar y llenar esa brecha de desempleo. Y entonces creo que es un mito real que haya escasez de trabajadores en los Estados Unidos. Es solo una escasez de personas que no quieren trabajar por salarios de hambre, en lugar de pensar primero en presionar a las empresas para que comiencen a aumentar sus salarios o tal vez pensando en diferentes carreras profesionales que paguen más. Pero hemos visto esto en el momento en que las preocupaciones iniciales sobre la escasez de trabajadores surgieron en abril y mayo. Realmente ves que un par de empresas en respuesta, de hecho, han aumentado sus salarios, ya sabes, a 12 dólares la hora, 13 dólares la hora, para tratar de que la gente atraerlos a postularse en sus empresas porque los salarios que pagaban eran muy bajos. Y entonces estamos viendo un ajuste de cuentas real del trabajo, las condiciones de trabajo. Justo después de la pandemia, creo que la gente estaba en cierto modo, hubo un ajuste de cuentas real en el momento, preguntándose por qué estaban poniendo sus vidas en primera línea todos los días para ir a trabajar, para ganar, casi nada para sobrevivir. Así que creo que eso es algo realmente que saldrá de la pandemia y creo que habrán solicitudes para aumentar los salarios en todo el mundo. Walmart es el empleador más grande del país, con 1.5 millones acá en los Estados Unidos en trabajadores. Pero lamentablemente ha establecido nuevos estándares para reducir los salarios y beneficios de los empleados. Sus competidores deben hacer lo mismo para ofrecer los mismos precios bajos. Díganos qué hace Walmart y cómo responde el gobierno de los Estados Unidos a corporaciones como eso. Correcto. Walmart es esta corporación masiva en los Estados Unidos donde es uno de los empleadores que pagan menos en el país. No estoy seguro de cuál es el salario medio exacto en Walmart, pero es ciertamente el más bajo en promedio. Y por el contrario, los directores ejecutivos principales, ya sabes, las personas que dirigen Walmart son multimillonarios. En 1983, el gerente general y fundador de Walmart, Sam Walton, y sus hijos tenían un patrimonio de alrededor de 2.000 millones de dólares, pero para fines del 2020 tenían una cadena de más de 247.000 millones de dólares. Eso es un aumento del 4.320%. Y por el contrario, los salarios de las personas que trabajaban para Walmart no han aumentado en un 4.320%. Muchos de ellos se ven obligados a depender de programas gubernamentales como cupones de alimentos para obtener reembolsos para comprar alimentos o atención médica del gobierno. Entonces, de muchas maneras, el gobierno de Estados Unidos está subsidiando a las grandes corporaciones, las corporaciones masivas como Walmart y un interno masivo que conoces familias dinásticas como la familia Walton. Por ejemplo, acabamos de publicar un informe que encontró que las 50 familias dinásticas multimillonarias, estas 50 familias que tienen generaciones de riqueza como la familia Walton, han estado administrando Walmart durante cuatro décadas. Tienen tanta riqueza como la mitad inferior de las familias en los Estados Unidos y su riqueza creció a una tasa de aproximadamente 10 veces la tasa de las familias comunes durante los últimos 50 años. Así que eso realmente muestra que no se trata solo de una cuestión de desigualdad de ingresos, sino también se trata de una cuestión de riqueza generacional y de lo que podemos hacer para transmitir la riqueza generacional a otras personas que no pertenecen a esas grandes familias dinásticas masivas. Pero sí, para responder a tu pregunta inicial sobre Walmart, en realidad es uno de los empleadores con salarios bajos más grandes que existen en la actualidad. Es decir, está subsidiando de muchas maneras por el gobierno de los Estados Unidos al obligar a sus empleados a vivir en salarios de pobreza, mientras que los ejecutivos son algunas de las personas más ricas del mundo. Bueno, hablaste de impuestos en la primera parte del programa e indicaste que durante los últimos 70 años los impuestos a los ricos han dejado, perdón, han bajado. Mencionaste que en un momento la tasa fue del 90 por ciento. Ese es el nivel de impuestos casi confiscatorio. ¿Quién quiere trabajar y pagar el 90 por ciento de sus ingresos en impuestos? ¿No crees que pasamos de un extremo al otro? Sí, creo que mucha gente sin conocer la historia les parecería muy extraña ahora, pero así era en la década de 1950. Otros países en Escandinavia, por ejemplo, tienen tasas impositivas muy altas sobre la renta y como resultado disfrutan de mejores beneficios sociales que los Estados Unidos. Y en muchos sentidos creo que estamos viendo ahora no se trata solo de grabar los ingresos, sino también de la riqueza. Como mencioné antes, el dinero que está un poco invertido en fideicomisos y organizaciones benéficas y el tipo de riqueza que tiene la gente no necesariamente lo graba el gobierno. Pero sí, creo que en las décadas de 1970 y 1980 hubo una gran prisa por recortar impuestos, pensando que ese dinero que no pagarían al gobierno de alguna manera se filtraría a las personas en el extremo inferior a través de cosas como trabajos y el dinero en la economía, etcétera. Pero realmente no hemos visto eso reflejado y eso se refleja mejor en nuestra asombrosa desigualdad de ingresos en comparación como cuando teníamos impuestos más altos para los ricos. No hace mucho tiempo en el 2008, en medio de esa enorme crisis global, la compensación ejecutiva jugó un papel vital en el comportamiento. En respuesta se aprobó la ley de reforma financiera acá en Estados Unidos llamada Dodd-Frank, que prohíbe a las grandes instituciones financieras asumir riesgos inapropiados. Ha alentado esa ley a las empresas a ser más conservadoras en la toma de riesgos o la ley no ha impactado con cambios exitosos. Una cosa que nos pareció interesante, especialmente durante la pandemia, es cuántas empresas están dispuestas a correr el riesgo y a doblar las reglas para proporcionar estos pagos masivos a los directores ejecutivos y accionistas, incluso durante una pandemia. Así que publicamos este informe en el que examinamos a unos 100 de los empleadores con salarios más bajos en los Estados Unidos y verificamos si infringen las reglas de alguna manera para proporcionar estos pagos masivos a sus directores ejecutivos y accionistas durante una pandemia. Y descubrimos que muchos de ellos, aproximadamente la mitad, proporcionó aumentos promedio del 30% a sus directores ejecutivos, mientras que sus empleados de primera línea ganaron un 2% menos. Y en promedio, la compensación de los directores ejecutivos de estas empresas fue aproximadamente 15 millones, mientras que el salario promedio de sus trabajadores fue de aproximadamente 28 mil dólares, por lo que se remonta a una brecha salarial entre directores ejecutivos y trabajadores de aproximadamente 830 a 1. Y daría el ejemplo específico. Tyson Foods, que es un fabricante de alimentos aquí en los Estados Unidos, su director ejecutivo tiene una compensación total de 11 millones de dólares, que es aproximadamente 294 veces más alta que el salario típico de un trabajador de 37 mil dólares. Y el director ejecutivo de la empresa, quiero decir, el fundador de la empresa, vio que su riqueza personal aumentó en un 72% durante la pandemia. Y esto es todo el tiempo que los empleados de primera línea de Tyson en realidad tuvieron una de las mayores rupturas de la COVID-19 de casi cualquier otra industria. Las personas que trabajan en plantas de envasado de carne, unos 12 mil trabajadores de Tyson, se infectaron con el virus y muchos perdieron la vida a causa de él, mientras que sus directores ejecutivos de alguna manera infringieron las reglas para obtener bonificaciones y ganar esos pagos masivos durante una pandemia. Y hay un par de proyectos de ley actualmente en el Congreso que apuntaría a cerrar esas brechas, pero creo que ya sabes, todavía estamos viendo que muchas empresas infringen las reglas y se arriesgan sabiendo que realmente no serán castigados por ello. Rebeca, muchas gracias por navegar con nosotros en este tema tan complicado. Agradecemos el tiempo y el trabajo que haces. Esperamos tenerte de regreso en el futuro. Muchas gracias. La brecha entre los ricos y pobres en cada país del mundo va creciendo a una velocidad. Cada vez vemos sociedades más desiguales. Inversamente, la distancia entre los países de mayores ingresos y los que están en vías de desarrollo se van acortando en este mundo globalizado. ¿Cuál es la fórmula para inyectar mayor equidad de ingreso a los países? Ese es un desafío que enfrentan naciones, sea cual sea su estructura política o económica. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos una vez más el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!